Y como esta es la semana de la moda Mercedes-Benz de Nueva York, hay que hablar de los patrocinadores. Este es el modelo CLA que se vende por menos de 30 mil dólares y que fue presentado durante el Super Bowl. Pero hablemos de moda, vamos a ver la colección de Náutica que durante las últimas temporadas había decidido presentar sus trabajos y sus colecciones en el formato de presentación y ahora regresa a las pasarelas. Ligereza, relax y confort son las sensaciones que busca generar Chris Cox, director creativo de Náutica con la colección presentada en la Semana de la Moda de Nueva York. En líneas y tonos que identifican a la marca, hay un juego sutil con materiales elásticos, pieles y tejidos que pueden ser delicados o masivos. Luego del show hablamos en el backstage con Cox. Todo luce fresco y cálido, ¿son esos dos conceptos básicos para la creación de esta colección? Absolutamente. La comodidad es muy importante para nuestro hombre, sobre todo traerlo de una manera diferente y en una nueva proporción. La fabricación se cambió un poco y la movilidad de nuestra ropa es muy importante. Los hilos y los suéteres para nosotros eran una manera importante para jugar con ellos. Manejas distintos elementos en distintas temporadas. Aquí hay tejidos gruesos y muchos pantalones en diversos textiles. ¿Cómo fue el diseño de los pantalones? Para los pantalones nos inspiramos en todo el tejido que está de moda actualmente y la idea de estas nuevas lanas licradas, para que no parezca que estés poniéndote una sudadera vieja. Es una nueva completamente moderna de ponerse unos pantalones. Y con todos los pantalones de lana que hay ahí, se utilizó el cashmere y el algodón para crear una segunda piel. Y me gustan esos pantalones grandes y su forma. Me encanta la pierna articulada con la lana y así como los equipos en la parte baja. Así que siento que es el momento correcto. Es lo que sea en la parte baja. Es una buena vibración. All around the world. Open your eyes. It's a revelation. All around the world. Gather round. Clap your hands. Stab your feet. Get on down. Foo around. Are you listening to me? This is a new sensation. Sensation.